¿Cuál es el equipo básico para hacer fotografías esféricas? En este video te contaré uno a uno los elementos básicos y de menor costo para que empieces a hacer fotografías 360 de excelente calidad, profesionales, sin tener que gastarte una fortuna. Soy Mario Carvajal y estás viendo el episodio número 49 de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, que hoy responderá la pregunta más común de quien desea arrancar en este tipo de fotos. ¿Qué comprar? ¡Empecemos! Lo primero que debes tener es una cámara. Si ya la tienes, felicidades porque tienes la inversión más grande, no importa que sea APS-C o Full Frame. Si tienes dudas de cuál es la mejor, hice todo un episodio que puedes ver aquí, en donde te cuento con mucho detalle mi opinión al respecto. Pero si aún no tienes cámara, mi consejo es simple. Cómprate una cámara APS-C. No gastes en Full Frame, no será necesario. ¿Y cuál marca comprar? Bueno, si me sigues en redes sociales sabrás que, aunque uso Nikon y Sony, no soy un fanático de las marcas. Si compras una Canon, Pentax, Fuji, perfecto. El punto está en que en los lentes ojo de pez podrás encontrar una mayor variedad de opciones con las dos marcas líderes, que son Canon o Nikon. Ahora bien, que si con espejo o sin espejo… Si puedes darte el lujo de comprarla sin espejo, genial, porque vas a tener una cámara más liviana y con una tecnología increíble. Si la compras en DSLR, o sea con espejo, no pasa nada. Será sin duda una excelente decisión. Lo que quiero decirte es que no te quiebres los sesos pensando demasiado en la cámara. Seguro que, si es tu primera cámara, no será la última. Trata de no gastarte todo el dinero aquí. Ojo con eso. Muchas veces es preferible una cámara modesta, pero una inversión mejor en lentes. Y si usas filtros, todo el dinero gástalo en filtros. Es una relación inversa de lo que usualmente solemos hacer. Gastamos mucho en el cuerpo, algo menos en el lente y lo que quede para filtros. Y yo pienso al revés. Los mejores filtros merecen mi dinero. También un buen lente y lo que quede para la cámara, o sea, para el cuerpo. Pero bueno, eso es para la fotografía de paisaje, así que no me voy por las ramas. Retomo. Entonces, si me permites, te daré una referencia que puedes salir a comprar sin pensarlo mucho. La escogí por la excelente relación calidad-precio y es la Nikon D5600. Una cámara APS-C cuyo cuerpo puedes comprar por menos de 500 dólares. Ahora, si quieres ahorrarte todavía un dinero más, pues podrías optar por comprar la Nikon D5300 que te vale 384 dólares el solo cuerpo. Tendrás casi lo mismo, excepto la pantalla touchscreen. O sea, la D5300 no es touchscreen. Tampoco tendrás conectividad NFC y Bluetooth y tampoco tendrás un paso más de ISO que trae la D5600. Pero ganarás algo muy interesante y es el GPS, que no entiendo por qué en la D5600 lo quitaron. Y probablemente, para fotos 360, tener GPS sea mucho más útil que la pantalla touchscreen. Así que te dejo entonces esas dos posibilidades. Bien, solucionado el tema de la cámara, ahora viene el lente. ¿Necesitarás un ojo de pez? Te lo simplificaré en dos alternativas. La primera es el mejor lente ojo de pez que hay para cámaras APS-C y es el Sigma 8mm. Es el mejor porque proyecta 180 grados verticales, aprovechando el máximo de sensor y dejando muy poco sensor sin usar. Es genial, porque con sólo cuatro fotos haces la esfera. Lo puedes conseguir para tu Nikon o para tu Canon y si tienes Sony, necesitarás un adaptador como este. Lo malo es que es costoso. Supera los $700 por lo general. En todo caso, te dejo un enlace aquí abajo en la descripción para que revises lentes de segunda mano. Yo compré el mío así y me salió muy bueno. Por poco, más de $400 dólares. Realmente, muy poco más de $400 dólares. Entonces, si tienes el dinero, compra sin ninguna duda este lente, el Sigma 8mm, es excelente. Pero si el bolsillo no aguanta, te tengo la solución. Rockinon. Soy fan número uno de estos lentes porque por un precio muy, pero muy bajo, me ofrece una gran calidad. Así que podrías comprar por tan sólo $219 dólares un pedazo de lente como este. Inclusive, para Canon está más barato, $199 dólares. Yo lo he usado incluso en trabajos comerciales y la calidad es increíble. De hecho, en el área de patronos, he dejado unas fotografías hace un tiempo de cómo se comporta este lente para que tú veas los RAW y confíes en que este va a ser una excelente inversión. Si lo compras, asegúrate que sea este modelo, justo este, al que se le puede quitar el parasol. Mira. No compres el modelo viejo porque ese, justamente, no se le puede quitar el parasol y se lo tendrías que serruchar. Ahora, ¿para qué quitar el parasol? Pues es probable que más adelante quieras pasarte a cámaras full frame y cuando te pases a la full frame, si tiene el parasol pegado, no te va a servir. Entonces, de una vez, cómpralo para que en el futuro te sirva para la full frame. ¿Cuál será la desventaja? Una muy simple. La proyección de este lente, aunque sigue siendo de 8 milímetros, difiere de la proyección del Sigma. Mira la diferencia. Mientras el Sigma abarca 180 grados verticales, el Rokinon solo los da en diagonal. Esto quiere decir que verticalmente abarca menos. ¿Y en qué se traduce esto? En que tendrás que hacer dos filas. Es decir, que no te bastará con cuatro fotos para sacar la esfera. Necesitarás cuando menos siete u ocho fotos. Tercero, la rótula panorámica. Aunque existen rótulas aparentemente muy baratas, como esta que vale solo 60 dólares, no te la recomiendo. Yo la compré para evaluarla para mis estudiantes en Zona 5 hace un tiempo en Bogotá y quedé decepcionado. Perdí mi platica. En serio, es pésima. Existen opciones chinas que podrían funcionar, son un poco mejores, pero al final, tarde que temprano terminarás acercándote a la marca Nodal Ninja. ¿Por qué? Son Nodal Ninja, quiero decir, de lejos. Son la marca dedicada a rótulas panorámicas con más referencias, con más soluciones. Llevan muchos años en el mercado y sus productos son excelentes, robustos, pero sobre todo muy, pero muy bien diseñados. Yo los uso desde hace 10 años. O sea, desde que tengo razón en esto de la panorámica y tengo muchas de sus referencias, casi todas. El 95% de mis fotos están hechas con rótulas Nodal Ninja. O sea, sé de lo que te estoy hablando. Son evidentemente más costosas que las rótulas chinas, pero vale la pena cada dólar invertido, especialmente por la transversalidad de sus productos. Es decir, que son productos desmontables, cuyas partes se pueden intercambiar entre sí. Y bueno, eso es genial, porque seguro que más adelante vas a querer comprar, por ejemplo, una vara como esta de la que te hablé en este episodio de aquí, que es la vara viajera o la Travel Pole. Entonces, si empezaste con una rótula barata china, no tendrás una completa compatibilidad. En otras palabras, mi recomendación es que arranques con Nodal Ninja desde ya. Te saldrá más barato con el tiempo, ya verás. Lo malo de Nodal Ninja es que vas a entrar a su sitio web y no sabrás qué comprar. Te vas a perder en un mar de productos, así que te lo simplificaré. Tienes dos opciones económicas para empezar. La rótula de anillo, la R1, que vale $330 dólares. Esta rótula es de una sola fila y te servirá sólo si compras el Sigma 8 milímetros. Es genial por su peso, no ocupa espacio, pero sobre todo porque es altamente precisa. Si compras esta rótula, pásate por este video de aquí, en donde te explico cómo calibrarla a la perfección. Recuerda que esta es una rótula de una sola fila, así que si tienes APS-C con Rokinon, no. Esta no es para ti. Entonces, si tienes el Rokinon, ¿cuál te recomiendo? Una rótula multifila, es decir, una rótula de escuadra. Y aquí podrás escoger esta, que es la NN3 de tercera generación de Nodal Ninja. Te recomiendo esta referencia que vale $320 dólares. Viene con el gran rotor D10, del que hice un video de reseña, aquí lo puedes ver. Este es mi rotor favorito y viene con el adaptador TNADIR. Este de acá vale la pena. Ahora, la buena noticia es que puedes obtener un 10% de descuento en todos los productos de Nodal Ninja con el código de descuento de camaradas. Así, camaradas. Tu R1 te saldrá por esta, $288 dólares, incluyendo el anillo. Y esta, la NN3, por $279 dólares. Cuarto, el trípode. Me encuentro a cada rato con estudiantes frustrados con sus trípodes. Inicialmente, se emocionan por los bajos precios de trípodes aparentemente livianos, plegables, de origen chino, muy económicos, comprados usualmente en Aliexpress. La verdad es que son trípodes que terminan aflojándose por todas partes y que terminan exponiendo tu valiosa inversión en cámara y lente a una caída. Y ojo con eso, invierte en un buen trípode, de una buena vez, con el que te sientas seguro. Esta es una inversión para toda la vida. Te puedo recomendar uno que es relativamente económico y de una gran robustez. Es el que yo utilizo. El Manfrotto 190. Manfrotto 190. Si quieres conocer más de este trípode, visita este video de acá, porque te explico con lujo de detalles qué referencia comprar. Pero si me permites, te dejo el enlace en los comentarios, acá abajo, a la referencia que yo tengo, que es exactamente esta. Un Manfrotto 190 de aluminio de cuatro secciones, que te costará menos de 200 dólares. ¡Buenísimo! Bueno y finalmente, el disparador. Será súper útil que tengas uno de estos. Puedes comprar uno de cable o uno inalámbrico. Eso sí, ¡nunca, nunca, pero nunca compres éste! Podrías comprar uno inalámbrico de los chinos como este, pero tampoco esperes que te vaya a durar toda la vida. Suelen dañarse con mucha rapidez. Si consigues el disparador original de tu marca, será mucho mejor. Y ya está. Vamos a hacer entonces un resumen y a sacar cuentas. Empecemos con la versión cara. Cámara Nikon D5600, 497 dólares. Lente Sigma 8mm, 649 dólares. Rótula R1, 320 dólares, pero recuerda que con el código de descuento de camaradas te queda en 288 dólares. Trípode Manfrotto 190 de cuatro secciones, 173 dólares. Disparador Nikon original, 29 dólares. Total, 1636 dólares. Ahora vámonos con la versión low cost, muy similar a esta. La cámara Nikon D5300, 383 dólares. El lente Rokinon 8mm, 219 dólares. Rótula NN3D Noval Ninja, 310 dólares. Pero con el código de descuento de camaradas te quedan 279 dólares. Trípode Manfrotto, 290 dólares. Esta es otra referencia, un poco más económica, pero que también te va a servir de tres secciones, 120 dólares. Y disparador chino, que te va a servir muy poco, pero te va a servir 10 dólares. Total, 1,321 dólares. El listado de ambas opciones te lo dejo en la descripción del vídeo. En todo caso, ten presente que además de esta inversión, debes reservarte unos dólares para la compra del software Petegui, que vale 283 dólares. Como sé que es mucha plata y que eres muy inteligente, no olvides dejar este mensaje con tu mejor amigo. Si te gustó este vídeo, dale un poderosísimo like, que no te cuesta nada, pero que me ayuda muchísimo. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Intento responder las que más pueda. Y suscríbete a TVO, activa la campana y sigue viendo más y más vídeos de fotografía panorámica. TVO en 5.